¿Entonces ya no vas a cositar en la casa del frente, Olinda? No, ya no. Ayer fue mi último día. Mejor. Así pasamos más tiempo juntos. Oye, oye, ¿pero qué? ¿Te despidieron así como así, sin ninguna razón? Pues sí. La verdad es que mejor. Prefiero. Había mucha gente en la casa. Ya había mucho trabajo que hacer. ¿No sienten como que la casa está como tranquila, como en paz? ¿Será porque el Tito no está? Puede ser. Pues sí, no, tío. ¿Qué fue? ¿Se la has pegado o qué? No, todo lo contrario. Se vino. Se levantó y salió súper temprano. ¿En serio? ¿Pepe está bien? ¿Le pasó algo? Está muy bien, Chalo. Quiere traer unas sorpresas para el desayuno. Ay, ojalá traiga algo riquichichísimo. Ojalá, ojalá. ¿Para no vas a comer tu torquía? No sé. Buenos días, familia. Miren quién me acompaña. Bueno, mejor ustedes mismos preséntense para borrar la desastrosa imagen que le dieron al principio. Ah, sí. Me asustaron un poquito cuando me empezaron a seguir en el micro. Bueno, te pido disculpas por ello, Maripaz. Y me presento. Yo soy Charo Flores. Tú, tía Charo. Ah, sí. Tú, tía Charo. Ahora vengo yo. Yo soy Teresita Collazos, el hada madrina del amor. Desde el día de hoy, tu tía favorita. Hola, Teresa. No, te. Ah, y también tienes a tu primito, que es mi hijo, mi extensión divina, mi luz del cielo. Mi Richard Wilkinson Jr., pero ahorita está un poquito indispuesto en su camita. Y Gilberto Collazos, padre de Teresita y adulto mayor de esta casa. Como si no fuera obvio, ¿no? Fuerte fuera de lugar. Soy Olinda. Mucho gusto de conocerte. La otra hija de don Gilberto. Soy su prometida. No se puede culpar a la chibola por meter la pata. Bueno, yo creo que ya no es necesario que me presenten, ¿no? Porque ya me debes haber reconocido. Yo soy Juan González, la leyenda. Soy compositor, cantante, reglista, músico, bailarín. Y también soy un gran mecánico, ¿no? Este cacharro, como verás, es único. De hecho, que has bailado, has toñado con una de mis canciones, ¿no? Ay, no, discúlpame, es que escucho muy poca música folclórica. Mi sobrina es de otra generación. ¿No lo hemos escuchado? Sube a mi taxi churra. ¿Qué es eso? No, no, no. Vamos a matar. Ah, maldito. La deserrucho. Es fue. Bueno, lo más siento. Bueno, ya. Tomó siento. Tomó siento. Yo no me he cerrado. A ver, yo soy tu primo, Jimmy. Yo manejo mototaxi, trabajo en un restaurante de lujo y estudio administración de empresas. Ah, qué chévere. Muchas amigas quieren estudiar eso también. Y yo, yo soy la Yuli. Yuli Flores. Estudio enfermería. Y trabaja en un policlínico. Sí. Bueno, siéntense a desayunar. Ay, ve. Sí. Híjita, por favor. Este juego, retírate. Bueno, bueno. Siéntate aquí, por favor, Híjita. Venga, venga. Venga, venga. ¿Qué te sirvo? Hay torrejita, tamal, sangrecita, quizás. Quizás un poco de yogur. Ajá. Ah, yogur sabía nada más. Pero solo yogur, te vas a quedar de hambre. Sí, hazle caso a tu tía. Estás en pleno crecimiento, hijita. Ya ver, no turlan a la niña. ¿No ven que heredó el cuerpo fino de su tía Tere? ¿Qué pasa? ¿De qué se ríen? ¿Ah? Tontos. Ya, tía. No los escucho, no los escucho. No, dale. Esa de ahí yo la compuse. Si no, que Grupo 7 se quedó con los derechos. Mano, no la duve. ¿Estás robando? No, es que no puede ser que no me recolonga. No puede ser. Ya, 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 ya. Hijita, solo yogurcito y de comer. Sí, eso está bien, Tito. ¿Tito? ¿Le dices Tito a tu papá? Ah, así se lleva, ¿no? Claro, Tito por aquí, Tito por allá. A mí me encanta que me diga Tito, ¿ah? Porque eso significa que me tiene confianza y no solo soy su padre, sino también su amigo. ¿Verdad, Maripaz? Hijita, ¿segura que no quieres nada más? Sí, estoy bien, gracias. Bueno, entonces, si me disculpan, voy a ir a los servicios. Permiso. Sobrina, tu viejo ahí, ¿cómo lo ves? Es recontrachamba. A mí me dijo que trabajaba tres horas y luego descansaba otras tres. Es que es un trabajo duro y tiene que recobrar todas sus fuerzas. Sí, sí. Sí, además, gracias a su vida sosegada y a su buena hidratación, se mantiene sano y fuerte. A mí me dijo que se hidrata con cerveza. Es que la chela tiene un alto valor nutricional. Es como pan líquido. Sí. Además, nos hace reír a toda la familia. Es gracioso y elocuente. Sí, sí, sí. Por favor, ¿alguien me puede pasar papel higiénico para limpiarme el... para secarme las manos? Ya ves, es chistoso. Maripaz, hay algo que tal vez aún no te has dado cuenta, pero Tito se desvive por ti. Te has convertido en lo más importante de su vida. ¿Sí o no, familia? Claro, por supuesto. De cajón, ¿eh? Y esta es la zona de los cuartos. Y esa puerta que ves ahí al fondo es la del baño. Es el único baño completo de la casa. Tiene agua caliente y, bueno, todas las comodidades. Este es el cuarto de la Charo. Hasta hace poco se quedaba el coqui, pero, bueno, la Charo lo expectoró. Ese es el cuarto de Joel y Jimmy y, bueno, ahora se está quedando Don Gilberto. ¿Por? Porque ese es el cuarto de Don Gil, pero ahora se está quedando Linda ahí. ¿Pero Linda no es su prometida? Sí, pero todavía no están casados. Y ese es el cuarto de Julie, Teresa y... Hola, ¿quién eres? Y Junior, justamente. Te presento a tu prima Maripaz. Maripaz, él es Junior. Hola, Junior. Me contó tu mami que estabas enfermito. Ay, me olvidé mi celular. Ya vení. ¿Qué pasa? La verdad es que no estoy enfermo. Solo estoy fingiendo porque no quiero ir a las clases de tenis que me metió mi papá. Yo hago lo mismo cuando no quiero ir al cole. Chocatela. Me caes bien. Voy a seguirte en redes para mandarte memes. ¿No eres muy chiquito para tener redes? My mom no lo sabe. Vamos arriba para que te enseñen mis aposentos. Chao, Junior. Que de mejores. Mira, mira. Qué tal vista, ¿no? Este es nuestro penthouse. Y digo nuestro, hijita, porque todo lo mío es tuyo. Aquí puedes traer a tus amigos para hacer una pollada, ¿no? Un cumpleaños, ¿no? Pueden bailar por ahí, sentarse por ahí. Y por la música no te preocupes que yo le digo a Joel que se encargue. Bueno, no creo porque en mi salón somos muchas personas y no creo que aquí entremos. Bueno, pero trae a tus amigas más cercanas, ¿no? Eso sí, avísame con tiempo para limpiar el baño, ¿ya? Que está ahí. ¿Este es el baño? Bueno, técnicamente es un silo, ¿no? Pero funcionan igual, ¿no? Solo tienes que apuntar bien. Ok. ¿Y supongo que ese de allá es tu cuarto? Sí. Ahí duermo con Pepe hace muchos años, ¿no? Hace como 25 años, ¿no? Pepe y yo somos inseparables. Eh, solo hay una cama. Ah, es que yo duermo en la maca. ¿En la maca? ¿Y no te doy la espalda? Al contrario, es ortopédica. Pruébala, pruébala. Ah, no, no, te creo, te creo. Bueno, cuando se quedó a dormir el Félix, él quería la maca. Es súper cómodo, en serio, ¿eh? ¿Y a Pepe no le molesta cuando otras personas se quedan? No, no, para nada. Pepe, Pepe es de mente abierta. Tú y Pepe se tienen muchas confianzas, ¿no? Es que somos como almas gemelas. ¿Y nunca discuten? Bueno, alguna vez nos hemos peleado, pero nos amistamos rapidito. ¿Tú y Pepe son pareja? ¿Ah? ¿Qué? ¿De dónde sacas esa idea tan descabellada? Ay, bueno, por todo lo que dices, pero la verdad es que yo súper fresh, normal. No, 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 no. Me has entendido mal, ¿eh? Pepe y yo somos como hermanos, ¿ves? Ah, bueno, pero cualquiera se confunde. Dos hombres maduros, solteros, que viven en un solo cuarto con una sola cama. ¡Con una cama y una maca! No te confundas. ¿De verdad no quieres que te lleve? Yo estoy llegando a mi taxi. ¿Pero y si se demora? Está tres minutos. Ah. Hija. Dime. ¿Nos podemos tomar una foto? Ya. Gracias. No tienes nada que agradecer. Gracias por eso también. ¿Félix? ¡Teltitos! ¿Qué fue? Félix, ¿me puedes tomar una foto con mi hija, por favor? Sí, claro. Yo te tomo. Ahí está. Ahí viene la foto. Diga el chuchuasi. ¡Chuchuasi! ¡Listo! Yo llego a mi taxi. Sí. ¡Hasta la vista, Maripaz! Chao, Félix. Chao, Tito. ¿Nada de papá? Todavía. No, yo entiendo, yo entiendo. Por favor. Chao. Chao. ¡Me llamas apenas llegues! A ver. ¿Qué está mirando? ¿Ah? Se te ve contento, ¿tí? Debe ser bacán. Será una guamprilla. Es una vez buena gota he tomado, ¿ah? Nuestra primera foto juntos. ¿Ah? Y salimos muy bien. ¿No? La voy a mandar imprimir. Sí, a tu cara. Ay. Ay, mi mamá y sus cosas. No sé para qué vine. Estaba contigo en el silencio. Solo pensaba y... No sé para qué vine. Gracias por ver el video.